Básicamente, lo que vamos a tratar es de dotar convenientemente, sobre todo, los servicios sociales, que son los que ya sabíamos a priori en la ejecución presupuestaria que iban a quedar un tanto cojos. Además de la distribución del presupuesto municipal, ya teníamos números adelantados de las necesidades que íbamos a tener en cuanto a servicios sociales. Y comentaros que, por desgracia, la previsión que teníamos de necesidad financiera para servicios sociales se ha visto incrementada como consecuencia de la pérdida de la renta social básica por parte de un colectivo de ciudadanos que, en el caso de Torralavega, rondarán las 139 personas a día de hoy. Entonces, este fondo en servicios sociales, que se dota adicionalmente a la partida que hay de 60.000 euros, va a ir para cubrir fundamentalmente las necesidades de esas personas que pierden la renta social básica. Por otro lado, y también dentro de servicios sociales, está el fondo de alimentos que hace unos días presentó el portavoz del Grupo Municipal Regionalista y la alcaldesa de Torralavega, dotado con 90.000 euros. Y también es de destacar un fondo de 15.000 euros adicionales para la campaña contra la drogadicción. El tema de la distribución de alimentos es compleja para llegar efectivamente al que lo necesita. Nosotros tenemos evidencias de que la gente necesita alimentos, pero no tenemos suficientes medios como para que lleguen precisamente a los que lo necesitan. Una de las fórmulas que hemos pensado es precisamente la lista de 139 personas con nombres y apellidos que van a perder esa renta social básica. Desde los grupos municipales entendemos que son precisamente esas familias las que más van a necesitar probablemente el tema alimentario. Entonces, esas sí que van a estar incluidas dentro de las… se las va a informar de que en función del domicilio que tengan o bien acudan a un centro de distribución u otro y que lógicamente se las va a atender desde el primer día.